Hoy encuentro, hoy lo siento, hoy revelaré Por fin el viento susurra otra vez su ritmo entre los pies Doy pasos lentos, no quiero hoy caer, elijo yo esta vez Ahora el miedo, preguntando por qué, soñando con volver Mi mente cansada de esta batalla le muestra el por qué Es necesaria una parada, una tregua, no lo ves Hoy no brilla el sol No es un drama, no, también hay belleza en él No es solo dolor, ni oscuro, ni temblor No hay esperanza si no es con él Doy pasos lentos, no quiero hoy caer, elijo yo esta vez Ahora el miedo, preguntando por qué, soñando con volver Mi mente cansada de esta batalla le muestra el por qué Es necesaria una parada, una tregua, no lo ves Sentir el miedo, contar con él Él vive dentro, vuelve a renacer Sentir el miedo, hablar con él Él vive dentro, es tuyo también Sentir el miedo, preguntando por qué, soñando con él